Yo con la que saliera era con Kimberly nada más Porque tú me callas, gordo Ay, me tenías miedo Ay, estás pendeja, estúpida Ahora que te voy a tener miedo, perro asqueroso Pues yo que me acuerdo Ay, llora, perro Yo a ningún puto le tengo miedo Ay, ni una patada lo mando hasta la esquina Ay, perro, ahorita yo te rompo tu madre y te alito de la ventana Ay, llora Quítame la mesa porque va a meter este Joto y lo me la va a romper Ay, llora, Joto Yo a ti no te tengo miedo Ay, pues ni yo a ti Pues ni yo a ti, perro Ay, llora Ay, qué bueno, pa' quitarte todas tus putas extensiones Ay, te entiendes, yo pa' tronarte la nariz Ay, ay, llora, Jota Pues ya también tienes que tronarte yo también Ay, llora, perra